¿Qué pasa coleccionistas? Hoy vamos a hablar de las novedades que nos ha traído el tío Todd tanto de Spawn como de DC Multiverse y empezamos con el primero que sería Spawn y vemos que nos viene la Wave 3 con estas cuatro figuras, entre ellas una Megafig y una Deluxe Fig aquí tenemos a Hound, una figura que la gente esperaba, está muy pero que muy bien esta la verdad que no la han puesto muy bien, muy muy bien, la han puesto bastante a caldo y luego tendríamos a Spawn y a Ninja Spawn que son figuras que también tienen muy muy buena pinta luego también nos muestra ahí una Kickstarter que será más adelante o mostrará más adelante con más tenimiento pero bueno aquí vamos a fijarnos en este espectáculo de Spawn con el trono que el único fallo que veo es el tema de la capa, me hubiera gustado una capa de tela que hubieran utilizado con alambre para poder posarla y cuando la levantes tener capa o ponerte una capa de plástico pero aparte para que cuando pongas a la figura de pie pues no se vea tan fea porque es que se ve que está partida, o sea habrá que hacer algo ahí aquí tenemos la figura esta, la Megafigura que la verdad, bueno pues no está mal la verdad no está mal pero he visto cosas mejores en anteriores versiones y Hound pues la verdad que tiene muy buena pinta, fijaros los efectos de poder impresionantes en la base también, eso no lo habíamos visto hasta la fecha y me parece un puntazo y estéticamente y sobre todo el tema de la pintura sabéis que en las versiones de Spawn es superior a DC Multiverse así que estamos ante grandes noticias, también está Ninja pero Ninja se olvida de mostrarnoslo así que bueno tenéis imágenes en Instagram para poder verlo tranquilamente y ahora toca hablar de DC Multiverse y bueno aquí pongo Batman directamente porque es que es todo relacionado con Batman tenemos tres figuras que nos están mostrando, ahora nos va a acercar la cámara y nos va a enseñar a este duque espectacular el duque Batman este que mola un montonazo, se ve grande, fuerte, potente, pesada y viene con un arma oye pues no está mal la verdad, buena pinta y bueno seguramente venga a formar parte de la colección en el canal porque pertenece a los caballeros oscuros, al mundo oscuro vamos de los caballeros oscuros y luego tendríamos este Batman infectado que es una versión pre del Batman que ríe antes de convertirse en el Batman que ríe pues pasó por esta transformación al ser infectado cuando asesinó al Joker y luego tendríamos al Dragón Joker que es una espectacular o sea la verdad que en el cómic sale poquísimo este personaje, de hecho salen un par de imágenes y aquí han decidido hacérnoslo, es una bizarrada muy grande y hombre es enorme, vais a ver ahora lo grande que es y esto para meterlo en colecciones tenéis que tener una casa grande ya esto empieza a ser un poco, entre las megafiguras y demás empieza a ser un poco complicado también comentaros que se han filtrado dos figuras más, megafiguras de hecho que bueno pues creo que van a estar realmente bien que son el Man, Bat y Killer Croc de Arkham Knight que bueno pues veremos o habéis visto ya en imágenes y en cuanto salgan más imágenes subiré más información para teneros al tanto de todo así que nada espero que os haya gustado me dejáis cuál es vuestra figura favorita de todo lo que habéis visto y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta la vista coleccionistas! ¡Gracias!